Bienvenidos a una nueva entrega de Simaster Chef. Natalia fue la expulsada de este programa. Tenemos una Samira más fuerte que nunca. Tenemos que recordar que la semana pasada no hicimos debate, entonces también contamos con una doble expulsión entonces. Y una repesca. Y una repesca, doña Carmen. No lo mana, no nos asustemos. Entonces bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿no? Eso es. ¿Dónde lo hablamos? En una nueva entrega de Simaster Chef. Pues para repasar rápidamente lo del programa anterior, tenemos que hablar de esa expulsión de Gloria y Marcos. Yo creo que la de Marcos ya tenía que llegar. Tenía que llegar, tenía que llegar. Llevaba en la cuerda floja ya mucho tiempo. Cabe destacar que cuando le preguntaron a él... Qué bien hablas. Que cuando le preguntaron a quién veía ganador, dijo que a Carlos y luego Carlos hizo un total diciendo me beneficia que se haya ido él porque él para mí era un lastre y ahora ya me lo he quitado de encima y así ya. Jolín, es que Carlos, tío, cada vez me cae peor. Ya es que nada es... Vas de súper colegueo y de repente se la clava también a Marcos. Vale que es un programa de competición, pero no hace falta ser tan... De persona, de humano. Y luego Gloria, bueno, lo que le criticaban mucho a Gloria era esa nula evolución que sí que le decían que por favor que arriesgara más. Y es verdad que cocinaba muy bien, cocinaba rápido, pero es como que no daba el paso. Entonces, bueno, pues como en Masterchef insisten mucho en que lo que quieren es ver una progresión, con ella no la han visto y pues ahora sigue cocinando, pero en su casa. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, cocinar en una casa está muy bien. Lo hacen millones de personas. Hombre. Lo raro es cocinar en Masterchef. Ahí está. Muy bien, Gloria. Y bueno, luego la repescada fue Carmen, que era lo que tú y yo queríamos, porque de todos era la que más nos gustaba y la que veíamos como con más posibilidades. Pero viendo ya el programa anterior, de esta noche anterior, vamos a analizar un poco si de verdad Carmen va a aprovechar esta repesca. A ver, parece que esa semana que ha faltado Carmen es como que se ha desubicado. Sí. Aunque hay que decir que Carmen ya de por sí es un poco desubicada. Sí, es muy nerviosa, es muy nerviosa, es muy rápida y esa rapidez que ella quiere mostrar hace también que se bloquee. O sea, yo creo que la rapidez es como una defensa a no parecer que está bloqueada, porque a veces sí que parece que no sabe hacia dónde anda. Sí, en este programa sí que la hemos visto un poco más perdida, no ha dado la talla en las pruebas, estaba así un poco a verlas venir. Pero bueno, ya iríamos viendo. Yo sé que creo que no va a ser como aquellos repescados que luego al final llegan a... O sea, que llegan a la final. Ya. Porque se quedan muy cerca las puertas. Yo no le veo mucho más futuro. Carmen quizás no sea la siguiente expulsada, pero entre los cuatro finalistas no va a estar. No, no. No, pero nos gusta, Carmen. Sí, en verdad nos gusta y nos cae muy bien. Sí. Me encanta. Ojalá tener a Carmen aquí. La tendremos. Hola, Carmen. La tendremos. Qué promesa. Bueno, pues si quieres hablamos ya de... Bueno, también el otro programa. Yo sí que es de esta edición en la que más conflicto he visto. Conflicto entre los concursantes provocado por el concurso. O sea, no es que tal, pero sí que fueron pruebas dentro del programa de estas de robar ingredientes. Luego también hicieron una prueba en la que se dejaban mensajes de qué opina cada uno de los otros concursantes y lo estaban escuchando ahí. Entonces era como... Jolín, no paran de decirlo de que rehuyen de esta parte reality. Luego también fue justo en el mismo programa en el que a Samira le dijeron que se centraran en la comida y no en hablar de los demás compañeros o querer saber qué opinan los otros compañeros de ella que se centraran en la cocina cuando el mismo programa está incitando a este reality y a esta competición fuera de las cocinas, sino rivalidad como si fuera un gran hermano. Bien, en verdad que esta es la edición en la que peor se iban ya desde el principio porque segundo programa ya vimos que no había buen rollo entre ellos y la casa de eso debe ser una auténtica jungla. Pero sí, ya están dos grupos formados. En las últimas pruebas del equipo se ve porque como eligen ellos van eligiendo en función de las amistades. Y yo creo que incluso el hecho de que la llegada de Samira ha dinamitado todo esto un poco más. La llegada de Samira ha sido maravillosa. Yo no sabía si me iba a gustar y me está encantando la trama. Igual a mí Samira como cocinera un poco como que ni fu ni fa. Pero como nos está haciendo el programa como concursante es una fantasía. El programa nos hace verlos pero como cocineros. El programa nos hace que no les veamos como cocineros que les veamos como concursantes. Entonces vamos a verlos así y a tratarlos así que también es lo que nos gusta. Sí, a ver si luego a nosotros nos gusta Salceo. Claro. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de Samira porque bueno, pues como si fuera repescada por lo que decimos de los repescados que llegan a la final ella ha sido una pseudo repescada ha llegado con la edición ya un poco avanzada para sustituir a Josecho y de repente está pegando muy fuerte o sea, está ganando mucho protagonismo está siendo muy bien valorada y es que mola como personaje porque no sé encima yo creo que también que la están mareando un poco entre que ella ya tiene carácter y ya tiene dice las cosas claras y tal pero de repente le dicen lo que acabo de decir pero lo repito no te centres en tal céntrate en tal luego ven que se centran en lo que ella se estaba centrando y le decían que no entonces bueno pues mola verla como se vuelve loca. no, pero si además en cuanto puede lanza su pullita en las pruebas por la prueba por equipos a la hora de elegir a quien descartaba de su equipo lo tuvo clarísimo y todos tienen la misma excusa de que si era muy mandones y tal pero se veía de eso. Samira Mola ¿tú crees que Samira tiene opciones de estar en el duelo final de Masterchef 7? Pues yo creo que no porque como webinera no me termina la prueba inicial también te digo no es un requisito la prueba inicial sí que le hice muy bien que consiguió ganar incluso hasta el Aix pero la prueba por equipos yo no sé ni cómo se salvó porque de su equipo fue la peor bueno, fue la única que recibió una mala valoración Samira lo que tiene es ganas o sea, yo creo que Samira como ha llegado a ver sabiendo que sus compañeros tienen una ventaja de aprendizaje dentro del concurso ella es como que ha llegado con ganas de darlo todo sabe que su nivel de cocina es inferior pero lo intenta como equilibrar con esa intención que tiene para todo ayer era maravilloso verla con el pescado era bonito ¿no? era bonito pues verla con ese pescado que es real que si lo ponías a la larga era casi más alto que Samira y claro llevarlo así a brazos y tal y luego que también mola el compañerismo sano que tiene Aleix que le estaba ayudando o sea, estamos compitiendo tú y yo ya en esta final de la prueba y eso es que Aleix es que por eso Aleix tiene las dos cosas que se valoran bueno, dos se valoran muchas más pero cocina bien y toda la parte de cocinado y luego aparte que es muy buen compañero y sabe trabajar en equipo si es que por eso mismo Aleix yo cada semana le veo más como ganador o sea, es como que nos lo están preparando para que luego cuando llegue el momento nos sorprenda ya, pero es que a lo mejor nos va a sorprender mucho cuando la semana que viene o la siguiente digan y el expulsado es Aleix y encima sepamos que ya ha pasado la repesca puede pasar pero no sé no le veo no le veo como expulsado es uno de los conquistantes que más nivel tienen de esta edición sí que hay que decir que tampoco es una edición en la que estén sobresaliendo mucho por eso yo creo que realmente Samira no va tan por detrás de sus compañeros Samira sí cabe muy a la par de varios de ellos porque no hay nadie que sobresalga así en general no hay nadie Aleix un poco más Valentín también pero también tiene sus fallos Valentín también tiene sus cosas Aitana también a veces tiene buenas valoraciones pero otras es un auténtico desastre Teresa por ejemplo en los postres sí que lo suele bordar pero luego en el resto a lo mejor va más floja y entonces tenemos así un poco a todos no hay nadie que diga ostras es que es semana tras semana Aleix sí que es el que mejor valoraciones tiene y luego al final en las pruebas de equipo sí que es quien llega a llevar un poco mala rienda y toma más un poco esa capitanía que es lo que siempre le dicen pero es que vamos a ir ya al programa 10 claro yo creo que estamos en el momento en el que ya disfrutamos del programa en el sentido de que ya les conocemos bien a los concursantes que hay y ya han ido expulsando a los que más podían sobrar tanto como personaje como cocineros como lo que sea pero es lo típico que al principio pues siempre al primer expulsado al segundo ya ni nos acordamos hasta que lo vemos en la repesca y yo creo que ahora estamos ya en un buen momento en el ESO en el que ya conocemos ya les hemos visto una evolución ya les hemos visto en distintos retos ya sabemos cómo se van entre ellos y ahora ya mola y también es en el tema de audiencia también se ve en Masterchef siempre que las ediciones empiezan flojitas y a mitad empieza un poquito a mejorar la cosa sí que bueno este año con el tema de audiencia es un poco más complicado porque tiene su propiedad de por medio bueno siempre ha tenido cosas fuertes en frente pero bueno va ahí luchando como puede bueno en este programa de ayer también vimos a Santiago Segura porque en la última prueba hicieron la la esfera esta de chocolate que hizo que Santiago Segura fuese el expulsado en Masterchef Celebrity 3 y bueno pues pues él quiso volver de hecho era una esfera diferente o sea tenía relación pero era algo diferente y bueno volvió volvió hicieron el teatrillo así como pero qué está pasando qué está pasando ahí pegando en la puerta los jueces sorprendidos pero bueno estuvo guay a mí me moló el rollo encima estaban los concursantes flipando en plan ah pero que está aquí torrente torrente yo diciendo madre mía torrente que no ha pasado pero bueno estaba ahí torrente luego alguien creo que fue Samira dijo ah pero que este es director de cine y qué pasó también ahí arriba en esa galería de los que estaban salvados de la prueba de expulsión pues que Aitana volvió a hacer alarde de su falta de continencia verbal y pues se llevó un delantal negro y de rebote se lo llevó a Leix ala pues es parejita ala entonces ya tienen su plaza asegurada en la prueba de expulsión del programa que viene no es la primera vez que Aitana tiene el delantal negro desde el principio del programa y bueno pues luego la verdad es que se maneja a ver yo espero que no sé que no la echen a mí me cae bien Aitana sé que a ti Regulín que me cae muy bien Aitana Regulín ¿cuándo he dicho yo eso? antes la has llamado uy yo no he llamado nada mentira mentira pero si lo has dicho aquí si a lo mejor está hasta grabado que estaba de coña ah pero ya lo ha dicho que no yo no he llamado a Aitana porque Aitana me cae muy bien es verdad es que mejor me cae Aitana es muy guay es verdad que tampoco se le ve ganadora de hecho es que tiene un perfil ya no en la cocina sino como personaje quiero decir muy Marta Marta Verona ganadora de la anterior entonces yo creo que tampoco van a querer repetir ese perfil para la ganadora en este toca un chico toca el chico la final va a ser Valentina Lakes Valentina Lakes es que es la final más clara y Carlos yo espero que no o sea la verdad es que Carlos está bien como personaje por tener un villano es que es muy guay Carlos es nuestro guión del año pasado sí 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 totalmente pero es que encima es muy guay por realización que está muy bien ayer cuando en la primera prueba en la de Gazpacho cada vez a él le hicieron una valoración súper negativa y cada vez que a otro concursante le hacían una valoración positiva le pinchaban la cara a él haciendo así entonces era muy guay o sea es guay tenerle ahí aunque te caiga mal y veas que es eso el villano que es súper envidioso y súper competitivo pero bueno mola es lo que le da sabor a la vida sabor y finalmente la expulsada fue Natalia en un bueno se quedó con Carmen ahí 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 pero sí es cierto que su postre era un desastre por todas partes se le quemó la tierra la bola se quemó la tierra el helado el helado estaba congelado no era helado eso era un despropósito por todas partes la pobre sí 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 estoy muy nerviosa muy menos es verdad que de los que quedan sí que se le veía como de las flores o sea lo que hablamos de Carmen pues que sí que se nota ya que quiénes están para seguir avanzando y quiénes están para ya irse despidiendo del concurso Carlos despuntó mucho en esta prueba lo hizo muy bien Teresa al ser un postre también es más su estilo entonces también tiene más facilidad y claro pues Carmen y en Italia y bueno ahí tiquitiquiti 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 tacatacata ah no quiero hablar de eso pero que me acabo de acordar que en la prueba de exteriores nos visitaron Jaime Candela y Pachu ya de la última del Junior que bueno que tampoco hace falta hablar más de este tema pero por lo menos mencionarlos pero me hizo mucha ilusión ver a Jaime porque era nuestro favorito sí Candela también molaba mucho Candela también molaba un montón y un saludo para Pachu y Pachu te caía muy bien a ti es que Pachu me ponía un poquito nervioso pero no pasa nada pues Samira es un poco Pachu ya también te pone un poco nervioso a ver Samira tú escúchala una hora que te cuento una anécdota durante una hora a ver si es solamente alguien que me pone nervioso nos despedimos comentad si veis a Samira ganadora que pensáis de Aitana que hablamos mucho de Aitana es verdad que no está destacando mucho en el concurso pero sí que tiene muchas cosas comentables sí si veis a Leix ganador si Carlos ya os empieza a sobrar y quién creéis que va a ser el siguiente aspirante que abandone las cocinas de Masterchef comentando todo porque nosotros nos despedimos en 3 2 1 manos arriba bien en 3 2 CC por Antarctica Films Argentina